Hola amigos a InfoReality y en este video estaremos hablando de los posibles semifinalistas de la sexta temporada del exatlón, ya que en esta semana 13 quedan 8 rojos y 8 azules, pero solo avanzarán a la etapa individual 5 mujeres y 5 hombres, esto mencionado por Frederic en la semana 11, en donde la dinámica de eliminación cambió, por lo que falta que salgan 6 atletas más entre esta semana 13 y la semana 14. Observando la tabla de rendimiento podemos ver que las 3 últimas posiciones de cada equipo son Roberto, Mateo y Beta de los rojos, y los 3 azules son Alfredo, Rebeca y Jimena, por lo que las últimas 6 posiciones son ocupadas por 4 hombres y 2 mujeres, pero se deben de ir 3 hombres y 3 mujeres más, actualmente está lesionado Fran de la Cruz y no hay de si tendrá la posibilidad de continuar o la lesión lo dejó eliminado, pero lo que si podemos ver es que al menos Jimena y Beta Mejía están con un pie fuera de la competencia pronto, ya que al ser último se enfrentarán a duelos de eliminación en las próximas 2 semanas y es muy poco probable que continúen, después como segunda etapa de riesgo estarían Rebeca, Mateo, Roberto y Alfredo Pan a ser las siguientes 4 posiciones en riesgo, y los que están por arriba de la tabla prácticamente asegurarían una posición dentro de los 10 mejores que serían, en el caso de las mujeres Isabela, Jordan, Susana, Alicia y Anissa, 3 rojas y 2 azules, y de los hombres Miguel Ángel, Briadán, Fran si no se va por lesión, Joycel y un rojo, así que amigos así están los posibles candidatos a etapas individuales, pero todo depende prácticamente de la lesión de Fran de la Cruz, ya que si Fran de la Cruz puede continuar, solamente Briadán de los rojos tendría mucha posibilidad de colocarse en finales, pero si Fran de la Cruz no puede continuar, serían 2 los rojos que podrían pasar entre los 5 mejores, entonces actualmente el Hexatlón tiene 2 circuitos nuevos, uno de ellos es este de agua que lo veremos el día de hoy en el duelo del tablero, y el otro es uno de tierra, estos nuevos circuitos los hicieron, porque se viene la final All Star de México y tendrán estos 2 nuevos circuitos, que también serán usados por Estados Unidos, y bueno este es el análisis de momento, por los porcentajes de la tabla podemos ver, que Isabela, Jordan, Susana, Alicia y Anissa serían las mujeres que pasarían a la ronda semifinal, pero de los hombres con todo este tema de Fran de la Cruz lesionado, todavía está muy indecisa las posiciones, los posibles hombres que lograrían entrar a esta semana de los 10 mejores atletas, pronto se conocerá qué pasó con Fran de la Cruz, si podrá continuar o no, ya que también otro que está más o menos con dolores en el tobillo es Joycel, pero lo de él es un poco menos complicado que lo de Fran, así que estaremos pendiente para compartirte la información de qué sucedió con Fran el día de mañana martes, y bueno este es el análisis de momento de los hombres y las mujeres que estarían como candidatos a pasar a los mejores 10, déjame tu opinión respecto a esto, y nos vemos hasta el siguiente vídeo con más avances. Chau!